Hola, mi nombre es Omar Figueroa con Workforce Solutions Exoma. Le estamos proporcionando varias herramientas en línea para ayudarle en su viaje profesional. Ya sea que se trate de un nuevo trabajo, una carrera diferente, o simplemente para ver qué está disponible en el mercado laboral. Estamos aquí para ayudar. Esperamos que este video le brinde información útil. Gracias. ¿Qué ponerse por una entrevista? Estresado por vestido. Estresado por vestido. Las entrevistas de trabajo son bastante estresantes. Además de tener que recordar las cosas correctas que hay que decir y hacer, también tienes que pensar lo que vas a poner. Las entrevistas son para mostrarte de la mejor manera posible, y tu traje para la entrevista es una gran parte de eso. Siempre preséntase a la entrevista como si fuera parte de su equipo. Un buen traje para la entrevista puede ayudar a aumentar tu confianza, lo que te ayudará a mejorar en la entrevista. ¿Qué trabajo harás? Incluso si crees que sabes cuál es el código de vestimiento en la compañía para la que vas a entrevistar, igual deberías investigarlo, solo para estar seguro. Visita la empresa en persona o en línea. Los empleados llevan un uniforme o camisa, pantalones, zapatos de un color específico. Toma nota de lo que llevan y lo que no llevan. Sin embargo, solo necesitas un traje básico para la mayoría de las entrevistas, y está bien tener solo un traje de entrevista. Serás el único que sabe que es tu único traje. Incluso si tienes una segunda entrevista con el mismo empleador, está bien usar el mismo traje de nuevo. Escoge de su rupero. Debe usar algo que le permita al entrevistador concentrarse en sus habilidades y calificaciones y no distraerse con ropa salvajes y locas. Elige de ropa sabiamente. De su rupero. Camisas. Las camisas con cuello o con botones son las mejores. Si todas sus camisas son material de camisetas, asegúrese de que las camisas que elija no tengan agujeros, manchas, ni gráficos. Los mejores colores de la camisa. Un color azul básico es el mejor. El gris oscuro y negro también están bien. Colores lisos sin patrones. Sin colores brillantes. De su rupero. Pantalones y faldas. Pantalones de vestir. Los colores azul, negro y café. Vestido o falda. Debe ser al menos hasta la rodilla. De color azul, negro o café. Usar pantalones de mezclilla para una entrevista nunca es buena idea. Sin embargo, si todo lo que tienes son pantalones de mezclilla, elige el par más oscuro sin rasgueduras o agujeros. De su rupero. Zapatos. Los zapatos básicos negros o café son los mejores. Zapatos de pie cerrado con una correa en la espalda. Asegúrate de poder caminar comodatamente. Sin tacones altos. Si sabes que tendrá que usar botas de trabajo o de acero y las tienes en tu ropero, entonces úsalas. Asegúrate de que los zapatos estén limpios. Una toallita húmeda hace maravillas para limpiar los zapatos. Comprando un traje. Si tienes la suerte de poder comprar un traje para la entrevista, aquí tienes algunas sugerencias. Un par de pantalones negros. Una camisa azul con botones o con cuello. Zapatos negros. ¿Necesita un traje pero no puede comprar uno? Mira el ropero de centro de fuerza laboral. Los tres centros de Workforce Solutions de Exoma tienen roperos disponibles. La ropa es donada por las personas de la comunidad y generalmente es adecuada para negocios ocasionales. Venga a uno de nuestros centros de fuerza laboral para mirar nuestro ropero. Tiempo de vestir. Una vez que consigas el traje para la entrevista, pruébalo todo. Debes asegurarte de que todo te quede correctamente y que todos tus botones estén allí. Luego lávalo y plánchalo y pruébatelo una vez más. Recuerde, usted mismo. Usted también está incluido en su traje de entrevista. Dorme lo suficiente la noche anterior. Asegúrate de que tu cabello y tus uñas están limpias. Recuerde ponerte desodorante. Te pondrás nervioso. Asegúrate de tener un aliento fresco, pero no mastiques chicle durante la entrevista. Si fumas, intenta no fumar al menos 30 minutos antes de la entrevista y no fume en el vehículo de camino a su entrevista. Lo que no debe usarse. Chanclas o zapatos de deporte. Ropa interior visible para otros, como boxers o tirantes de sujetador. Pantalones cortos. Faldas demasiado ajustadas o demasiado cortas. Los pantalones que son de baja altura o apretados. Blusas que son de corte bajo. Camisas sin mangas, sin chaqueta o suéter encima. Por último, algunas sugerencias más. No use mucho perfume antes de la entrevista. Use joyas mínimas o básicas. Quítese las joyas del cuerpo, como los anillos en la nariz, los labios y la lengua. Cubra los tatuajes. Asegúrate de tener un color de pelo tradicional. Esperamos que hagas disfrutado de este video. Para ver más videos informativos como este, por favor visite nuestro sitio web, WorkforceSolutions.com. Contáctanos si deseas asistencia adicional para lograr sus objetivos. Gracias por ver. Gracias por ver.